La Secretaría de Bienestar Estudiantil convoca a estudiantes que comenzaron una carrera de grado y pregrado en el ciclo electivo 2021 para inscribirse en la convocatoria Beca Ingresantes. Se otorgarán diferentes tipos de becas a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la permanencia en el recorrido universitario y el apoyo al estudio en el nivel superior. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de junio. Puedes encontrar más información en el sitio oficial de Bienestar Estudiantil de Facebook o escribiendo un mail con tu consulta. IDEAR es un programa bilateral lanzado por el Centro Universitario Argentino Alemán. Su objetivo es fortalecer la cooperación en el área de las ingenierías entre las universidades argentinas y alemanas por medio del intercambio de estudiantes, docentes y docentes investigadores. A partir de este programa, estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas aplicaron la solicitud de becas de movilidad para residir y estudiar en Regensburg, Alemania, durante dos semestres. Al regreso de su estadía, Nicolás Ruiz Gómez y José Salto nos cuentan sus experiencias. Mi decisión de aplicar por la beca IDEAR ha sido con el fin de aprender, de conocer y crecer un poco más en el campo de la ingeniería, sobre todo en un país como lo es Alemania, en el que este campo avanza muy rápido. La instancia ha durado dos semestres, uno de cursado y otro en el que se realizan las prácticas profesionales supervisadas. Como alumno de la universidad, mi experiencia ha sido excelente. En cuanto a las prácticas profesionales supervisadas, la atmósfera de trabajo y el acompañamiento han sido excelentes en todo momento, más allá de la situación global por la pandemia. Como aprendizaje a nivel profesional, me he dado que uno siempre debe estar atento hasta los más pequeños detalles, a trabajar en equipo y a estudiar y formarse continuamente. A nivel personal, puedo decir que es una experiencia que me ha cambiado por completo la forma de ver y pensar en las cosas en las que estamos tan acostumbrados. Me postulé esta beca IDEAR porque vi que representaba una gran oportunidad para evolucionar mi carrera de forma académica y profesional. Ya mi estadía fue aproximadamente de un año. Si bien por el problema de la pandemia actual, en la parte académica, en el cursado de las materias no fue tan bueno, igualmente tuve, gracias a Dios, buenos resultados. Y bueno, en la parte laboral he podido tener buena experiencia, realizar bien las prácticas y bueno, allá he podido aprender nuevos métodos que capaz aquí se realizan o de forma más compleja o más simplificada. Así que eso es lo que rescato, poder comparar y ver cada país cómo resuelve ciertas situaciones. Así que es una muy, muy buena experiencia y enriquecedora. Desde la carrera de licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, conjuntamente con entidades del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, se llevó adelante el primer Congreso Nacional de las Autonomías Provinciales. Este encuentro educativo virtual congregó a autoridades universitarias y gubernamentales, docentes y estudiantes, con el fin de reflexionar sobre los eventos históricos que determinaron la organización territorial y política de nuestro país. Es muy importante el hecho de que entre las universidades más tradicionales, las más nuevas, las intermedias en términos de creación, ha habido una masa de producción en los últimos años, sobre todo en el principio del siglo XXI, que ha cambiado muchísimo la manera que tenemos para poder cubrir la historia nacional. Me parece que ese cambio es notable porque nos lleva también a miradas distintas a las tradicionales que había, tanto para la historia nacional en todo tono, completa, como a la historia provincia por provincia. El hecho de poder tener mucho más información para después poder construir entre todos una historia nacional que tiene que ser nueva. Yo creo que estamos lejos de eso todavía, pero en un camino que lo va a permitir. Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres de licitación, que permitirá avanzar en la construcción de un nuevo edificio para los laboratorios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el predio de la sede de la UNCE en la localidad de El Sanjón. El presupuesto oficial supera los 54 millones de pesos. La obra se realizará en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Universitaria y será financiado a través de la Corporación Andina de Fomento. La licitación fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de UNCE TV. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. En 1938, el primer Congreso Nacional de Periodistas instaura el Día del Periodista en conmemoración al primer medio de prensa con ideas patrióticas. Durante este mes de junio, los jueves de junio y el primer jueves de julio vamos a estar desarrollando un ciclo abierto de capacitaciones sobre las transformaciones del ecosistema del periodismo que es abierto para periodistas que puedan venir a compartir con nosotros aunque no sean estudiantes de la carrera. Vamos a estar trabajando en un encuentro sobre escritura y edición, otro sobre los mundos posibles del audiovisual, otro sobre las vidas de la radio en internet y otro sobre fake news y polarización en redes sociales. Esa es un poco la apuesta. Nosotros estamos trabajando para que la carrera esté abierta a la comunidad, que siga trabajando para poder ayudar a hacer un mejor periodismo, que nosotros creemos que es un periodismo hecho desde, no desde la objetividad y la neutralidad, sino porque entendemos que el periodismo siempre se hace desde algún lugar, de posicionamiento, con necesidades, con los intereses de cada sector desde donde se lo practica y sí creemos en un periodismo realizado con conciencia, con responsabilidad, con rigor y con claridad.